¿Me escucha con eco? No. Perfecto. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Raúl Andrés Flores Moya. Soy estudiante de quinto año. Felizmente ya estoy en quinto año, pero tristemente la pandemia nos ha golpeado muy fuerte. En especial a los de años superiores que no hacemos nuestros rotes prácticos. Y decidí hacer esta charla, siempre trato de hacerla cada año, para orientarles sobre muchas cosas que he ido adquiriendo los pocos conocimientos que tengo sobre cómo estudiar de manera eficiente. O sea, muchas personas no me creen que yo soy bastante flojo y trato de buscar el menor esfuerzo posible en el máximo rango de eficiencia. Hace poco que resulte en muchas cosas. Entonces, cuando uno lo ve desde esta perspectiva, no es que quiera decir que no haces nada, sino lo poco que haces crea un gran impacto en tus resultados en la carrera. Están en la carrera, no es porque alardean ni nada, pero es la carrera más linda que podrían estar. Sí es difícil, pero tenemos que quitarnos ese concepto de que te tienes que trasnachar, de que vas a estar todo el día leyendo. Son estereotipos que nos han dicho y simplemente eso pasa porque no organizas bien tu tiempo y no usas métodos. Entonces, ustedes llegaron a la época virtual. No sé cómo lo estarán manejando en las demás materias. En anatomía yo creo que están más perjudicados. Pero no han perdido muchas cosas. Ahora voy a compartir pantalla. Va a ser una presentación de unos 30 minutos, unos 30 o unos 45 minutos. ¿Me pueden confirmar que se ve mi pantalla? Sí, se ve la pantalla. Buenas noches. Sí, se ve la pantalla. Gracias. Entonces, para aquellos que han visto Naruto, por ejemplo, se recordarán que Rock Lee era alguien que no tenía talento. Y en el área de la medicina no es la excepción. Las personas que tienen talento les va mucho mejor. Pero este no es el único aspecto que tengamos que definir. Hay algo que lo que se llama que es el trabajo inteligente. Tiene varios nombres, pero yo lo llamo de esta forma por la traducción en español. En el cual debemos de estudiar de forma eficiente. Entonces, si tenemos talento y trabajamos de forma inteligente, es muy probable que lleguemos al éxito fácilmente. Todo proceso es difícil, pero en este caso, cuando eres alguien que tiene talento y sabes hacer métodos de estudio, entonces, te va mucho mejor con menos esfuerzo. Luego están las personas que tal vez les hace un poco dificultoso aprender muchas cosas. Yo relaciono esto con el baile. Muchos de los chicos no sabemos bailar. Por ejemplo, no tenemos talento para bailar. Pero los chicos que bailan bien, o sea, se desenvuelven de una forma muy buena y es fácil para ellos. Y no es necesario que tengan que practicar tanto para dar una buena presentación, por ejemplo. Pero aquellos que no sabemos bailar, por más de que nos esforcemos y saquemos los pasos para bailar, se nota que estamos muy rígidos, que el movimiento no es natural. Entonces, es lo mismo en casi todo de lo que hacemos. Pero esto se puede compensar en la medicina con el mismo concepto de trabajo inteligente. Y de todas formas, también llegas al éxito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te esfuerzas así como que a lo tonto? No haces nada, no aplicas ningún método y crees que subrayando con 10 colores vas a lograr aprender muchas cosas. Es ahí cuando muchos de los estudiantes se frustran. Durante la carrera van a tener crisis de que, pucha, era que no estén en esta carrera. Pero a grandes rasgos, esta crisis tiene que darles de forma tardía, cuando estén en cuarto año, quinto año. Pero a muchas personas les da esta crisis en el primer año porque sienten que es demasiado. Que tal vez que la carrera no es para ustedes. Pero entonces piensan que esforzándose más, sin saber cómo hacerlo, lo hacen, lo hacen. Y llega un momento de demasiado esfuerzo, cansancio y frustración. Y al final, a la larga, esto te hace o dos cosas. O dejas la carrera o la continúas con ciertos tropiezos, con bajas notas. Y al final puedes llegar a graduarte, pero la carrera no te impacta de una forma positiva. Porque cuando uno ama medicina, le encanta leer. Ama lo que es, ¿no? Entonces, mucha de la información que voy a sacar viene de este libro. Que son los primeros auxilios para el examen de residencia de Estados Unidos. Y específicamente, en el principio de este libro nos manda este cuadrito. En el cual tenemos estrategias de aprendizaje de baja, moderada y alta eficacia. Y es muy común, por lo menos de mi parte, releer los temas. Yo releía los libros en primer año. Recuerdo que el de anatomía, el MUR lo leí tres veces, todo el libro. El de embrio lo leí cinco veces, todo el libro. Y el de isto, tres veces, todo el libro, ¿no? Entonces, con eso, pues, chocho. Bien memorizado, me fue bien en los exámenes. Pero pasan unos meses y se te olvida casi todo. Por no decir todo. Entonces, llegas a años superiores que necesitas conceptos básicos. Y tienes que volver a tratar de repasar o aprender sobre la marcha. Y mientras más huecos de conocimiento dejes al inicio. Cuando están comenzando, tienen que tratar de aprender todo. Porque si dejan muchos huecos, a la larga, imagínense como una pared. Van a tener huecos de ladrillos. Y esa pared se les va a caer cada vez que se haga más alta. Y tengan demasiados huecos. Entonces, ese es el primer consejo que les doy. Con una leída, con atención en el libro, es suficiente, ¿no? Luego, el tema del subrayado. Muchas personas tienen sus siete resaltadores para subrayar. Yo tenía mis cuatro. Luego bajé a tres. Y luego bajé a dos. Y luego ya dejé de subrayar. Porque te crea una falsa expectativa de que estás trabajando. O sea, de que tu libro está manchado y que estás trabajando. Y pierdes tu concentración en qué color vas a usar. Y qué vas a subrayar. Entonces, requiere demasiado tiempo, ¿no? Por eso es de baja eficacia. No quiere decir que no sirva. Sirve, pero es demasiado esfuerzo para pocos resultados. Luego, los famosos resúmenes. También recuerdo en el propio intenté hacer resúmenes. No pude porque simplemente era demasiado tiempo y no me gustaba hacer eso. De estos tres, el que más hacía de mi parte era releer. Y estoy más que seguro que todos hacemos uno de estos o hacemos los tres. Entonces, debemos de dejar de usar estos métodos que son muy poco eficaces. Luego tenemos los de eficacia moderada. Y aquí vienen muchas cosas que uno las puede hacer como también las puede conseguir en internet. O también que las paga en internet. Entonces, comenzaremos con los mapas conceptuales. A todos los que les gusta hacer los mapas conceptuales, están comenzando bien. ¿Cuál es el problema de los mapas conceptuales? Que toman mucho tiempo. Y ahí vemos la eficiencia del tiempo versus lo que tienen que estudiar. Porque, aunque no lo crean, lo que están estudiando en primer año es poquito. Cuando lleguen años superiores, los contenidos van a ser más amplios. Y no les va a dar chance de hacer mapas conceptuales para cada tema. Conozco varias personas que hacen sus mapas para todos los temas. Pero conforme pasan los años, dejan de hacerlo. Porque realmente son muchos temas y ya no abarca tu tiempo. Entonces, hay mapas conceptuales que ya están hechos en internet. Estos también se los puede ver y es un buen método. Luego están las auto-evaluaciones. No las auto-evaluaciones de qué tan bueno ha sido. Sino que te haces un examen, tú elaboras las preguntas y tú las respondes. Otra vez, digo, esto también requiere bastante tiempo. Por eso es de eficacia moderada. Luego están los famosos mnemotécnicos. Han debido haber altos mnemotécnicos de, no sé, de palabras, de dibujos, frases, abreviaturas. Cualquier cosa de, cualquier variedad de mnemotécnicos. Y de estos con los que yo comencé a trabajar fue con esta página de Sketchy Medical, por ejemplo. Que lo vi la materia de bacteriología y realmente hasta ahora se me queda. Todo lo que me, son palacios mentales que te muestran cada bacteria de 5 a 10 minutos. Y se te queda. Realmente es increíble la eficacia de los palacios mentales. Eso es algo también que les voy a mostrar. Y esto es de moderada eficacia. ¿Cuál es lo que es de alta eficacia? Estos, obviamente, todos son, lastimosamente, son de paga. Pero realmente lo vale. El que yo uso de la práctica distributiva, por ejemplo, es Osmosis. Que complementa todo. Ya les voy a ir mostrando cómo es la plataforma. Entonces, muchos otros prefieren otras plataformas que tal vez no las conozcan. Y el objetivo de esto es que las conozcan, ¿no? Por ejemplo, está Borts and Beyond, Pix or Eyes. El estudio yo creo que algunos deben de conocer. Entonces, estos hacen una práctica distributiva. Te muestran videos, casos clínicos, resúmenes. Hacen una mezcla efectiva. Y esto realmente es de alta eficacia. Y las personas que usan esto, si es que alguien lo está utilizando, deben de saber más de cerca qué tan bueno es usar estas cosas. Porque con el tiempo van a ver que se van a aburrir de leer los libros. Y eso pasa. Te aburres de leer los libros. No los lees. Y como no sabes otra forma más que estudiar, ya no estudias. Entonces, ahí comienzan las fallas. Luego tenemos lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor, que son los bancos de preguntas. Acá tenemos bancos de preguntas de años pasados, por ejemplo. Y sirven para los exámenes que damos, sirven. Pero para la medicina en general, muchas de las preguntas están mal formuladas de esos bancos. Bueno, de los exámenes que tenemos acá. Así que no se sientan mal si están con bajas notas. Tampoco se sientan geniales si tienen buenas notas. Realmente, calificar tus habilidades en medicina es muy difícil. Y los exámenes de la facultad, como les digo, pues la mayoría, no todos, la mayoría están muy mal planteados y no te dicen lo que realmente sabes. Pero los bancos de preguntas, por ejemplo, del E-Worth, que lo tengo, este también lo tengo. Y el Kaplan, este no lo tengo, este también sí lo tengo. Son bancos, son casos clínicos que ya les voy a mostrar, que vienen desde las materias básicas, desde anatomía hasta las especialidades. Entonces, esta serie de libritos tiene sus otros parientes de habilidades clínicas y de la clínica, materias de cuarto, quinto. Como también de especialidades. Y lo bueno de este libro es que te muestra desde los libros y páginas web con las categorías. A, obviamente que es lo mejor, luego está la B. Y te muestra qué plataformas son buenas. Por ejemplo, como les decía, acá está Words and Beyond, aquí está Sketch y aquí está Fisio. Anki también está acá. Entonces, son plataformas que te van a asegurar que vas a aprender medicina de una forma rápida, eficiente, que no te tome mucho tiempo. Una prueba de estos libros, que son reviews, son resúmenes, para que lo entiendan. Pero son resúmenes enfocados, o sea, son resúmenes bien hechos. No son compendios, como muchas veces creo que venden los compendios. Sino son reviews, revisiones. El que hice fue el de Fisiología, por ejemplo. Eran, como ven acá, son 304 páginas, pero son palabras grandes. Y si lo traducen, no sé, a su libro de Anato, son unas 50 páginas. Y Fisiología del Gaiton, que son 1,200 páginas de letras chiquititas, te lo resumió en esa cantidad poquita y me aclaró muchas dudas. Entonces, estos reviews también son una buena forma de leer para sus exámenes finales. Porque muchas veces al examen final, muchos se confían y ahí les agarra la mala nota y pueden tener problemas, ¿no? Este es, por ejemplo, este libro que usé, el de Fisiología. Este es un ejemplo del de Farmacología que no lo usé por la falta de tiempo. ¿Y por qué es importante que desde primer año tengamos una buena experiencia sobre los métodos de aprendizaje? Es porque las especialidades más peleadas, las más bonitas, las que son más interesantes, las que te dan más dinero, todo lo mejor que se imaginen, son las que requieren las notas más altas en los exámenes, ¿no? Entonces, últimamente hay más egresados de medicina con los de las privadas, no solo acá, sino en todo lado. Y la competencia se ha hecho muy drástica, ¿no? Y entonces, al final, uno tiene que esforzarse desde inicios. Porque todo lo que no aprendan en el primer año, sueñen que lo van a aprender lo de los seis años en un año de preparación para la residencia. Simplemente no se puede. Y al final, muchas personas optan por especialidades que no querían. Y a partir de ahí comienza una frustración de muchas personas. Y es muy deprimente para aquellos que pasan por todo esto, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos plásticos, los neurocirujanos y los dermatólogos, los otorrinos, son las especialidades más top, si quieren decirlo. Y tienen que esforzarse los que quieren ser los especialistas de este rubro. No es por menospreciar a los demás, pero es la demanda que existe. Son las especialidades más demandadas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, vamos con las técnicas. Aquí son solamente cinco técnicas. Pueden aplicar las cosas. ¿Así o si vas a ir al campo? ¿Perdón? Entonces, mañana en la noche te vas a ir. Bueno, tenemos cinco técnicas que los resumen en esta página de Medscape, que es una página muy buena que también usó. Y la primera es la curva del olvido, que nos demuestra que el 80% de las cosas que aprendemos nos las olvidamos en 24 horas. Y con el pasar del tiempo puede ser que recuerdes un 20% o que al final te olvides de todo. Para evitar esta curva del olvido, uno tiene que realizar repeticiones de los conceptos. Pero es difícil realizar estas repeticiones. Imagínense tener que leer un tema y luego volver a tocarlo una semana después y luego un mes después y luego unas seis meses después. Entonces, no se puede. No, no se puede. Y lo que te ayudan estas plataformas que les voy a mostrar, estas plataformas médicas, te solucionan todo esto. Todos estos métodos de estudio los aplican. No tienes que hacer ningún esfuerzo extra. Y lo que tienes que hacer es seguir todo lo que hacen, ver sus videos, resolver sus flashcards, resolver sus casos clínicos. Y conforme pasen los meses y los años, te vas a dar cuenta que lo que has visto hace tres, cuatro, cinco años no te has olvidado. Entonces, cuando uno aprende un concepto, va bajando tu conocimiento de ese concepto hasta cero. Dentro de unos dos meses se ha visto. Entonces, si es que no lo has reforzado y este reforzamiento en la facultad, por ejemplo, se lo hacía en la práctica. Van a la teórica, leen de la teórica y lo refuerzan en la práctica, ¿no? Entonces, esto ayuda, por ejemplo, a que la curva no sea tan plana, que te dure un poco más, unos seis meses. Pero recordemos que la carrera dura seis años. Entonces, necesitas que te dure más tiempo. Entonces, en esto van las plataformas que te van. Esto, por ejemplo, si usan los flashcards, que te van recordando cada cierto tiempo con conceptos. Y llega un punto en el que esta curva ya se hace lo suficientemente plana y ya se ha aprendido. O sea, ese concepto se te va a quedar por décadas, ¿no? Y es lo que queremos. Entonces, el otro efecto que se ha visto en diversos estudios es el hecho de hacer exámenes. Si vas a estudiar un tema y lo vas a volver a estudiar, por ejemplo, a los cinco minutos te vas a acordar mucho. Y es esa falsa sensación que tenemos de que leemos doble y decimos, pucha, ya hemos aprendido bien todo. Entonces, al final se ha visto que cuando ven esta barra negra en la que estudias doble, está mucho más baja conforme el tiempo. Pero en una semana ya recuerdas menos de la mitad. Pero si después de estudiar haces un pequeño examen, esto, el conocimiento retenido se duplica. Casi nunca vas a retener el 100% de las cosas. Pero ya se hace significativamente mucho más alto. Luego está el método que es el del blocking y el interleaving. Este método se basa en que tenemos diferentes temas. Supongamos que de las cuatro materias que usan, tienen que dividirlo en el día. Si quieren, no las cuatro. Si quieren, solamente dos. Pero no tienen que leer toda la materia, una sola materia en todo el día. Esto cansa, te aburre y al final lo dejas y ves tu celular y ya no lees nada. Entonces, es muy importante intercalar de temas y también de tiempos. Hay un método que es el de Pomodoro, que es fácil. Bueno, es difícil de seguir, pero fácil de explicar. Es que lees 25 minutos, descansas 5 minutos y vuelves a leer 25 minutos y así sucesivamente. Esto no necesariamente lo tienen que cumplir al pie de la letra. O sea, pueden leer 20 minutos, descansar 10 o pueden leer 40 minutos y descansar 5 minutos. Es depende de ustedes. Pero tienen que ir descansando cada cierto tiempo de lo que leen. Luego, también se ha visto la asociación con las cosas. Esto a mí me ayuda bastante. Los familiares que tenemos, muchas personas tienen diversas enfermedades o famosos. Entonces, si asocias la enfermedad a ciertos famosos, te da la motivación para que estudies. Entonces, el ejemplo más clásico es de Angelina Jolie, que tenía mutaciones en el gen BRCA por el cáncer de mama. Entonces, se lo hizo sacar y se puso los implantes de mama. Entonces, esto a las personas que son fanáticas de Angelina Jolie les motiva a que averigüen un poco más de este gen, de esta patología. Y que nunca se olviden. Porque cada vez que piensen en esta patología, van a pensar en la actriz. Y para eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tengo familiares con artritis reumatoide, síndrome de Sjogren. Después, uno de mis tíos hizo tromboembolismo pulmonar. Y así, varios de nuestros familiares les pasan lastimosamente muchas cosas médicas de las que uno puede aprender. Y la última técnica, una de las más importantes, digo, es la motivación. Por la virtualidad, la mayoría estamos desmotivados. No sé cómo lo estará manejando su año. Primeramente, felicidades por haber entrado a la poderosa Facultad de Medicina de Asansi. Y la motivación se ha perdido en muchos aspectos con esto de la virtualidad. Pero el uso de estas plataformas, de alguna forma, reactiva la motivación. Por ejemplo, yo la perdí cuando estaba en segundo año. Porque lo veía todo demasiado monótono. Volver a leer los libros ya cansa. Leer tanto realmente cansa. Y comencé a conocer estas plataformas. Jamás reemplacé la lectura. Simplemente dejé de leer doble. Eso fue lo que hice. Siempre el tema para mí era bien sagrado. Por lo menos leerlo dos veces. Y dejé de hacer eso. Y ese tiempo lo usé para ver videos cortitos. Resolver casos clínicos que me ayudaron bastante. Entonces, el mensaje es que uno tiene que estudiar de forma inteligente. No de la forma difícil. Study smarter, not harder. Y uno tiene que hacerlo por los pacientes. Porque para ellos son los que vamos a trabajar. Y todos los médicos nos sentimos muy agradecidos cuando los pacientes nos dan las gracias. Entonces, comencemos con las plataformas. En primer año jamás nos pedían los artículos. Pero según vi, creo que en sus grupos, algunos docentes les están pidiendo los artículos. Tal vez ya conocen esta página. Algunos es una página rusa que piratea los artículos. Tienes que poner este link. Pero lo cambian. El que sirve es el que termina en la S y en la E. S-S-I-H-U-P-P-U-T-O-S-E Y uno mete el DOI o mete el link del artículo que no puedes verlo completo. Y en formato PDF te lo pone completo. Y esta página sirve bastante para eso. Para aquellos, sus docentes que le piden los artículos. Esta es una herramienta muy buena. Luego tenemos las guías clínicas. Que al principio también las usaba. Pero ya las dejé de usar. Por el mismo hecho de que hay plataformas. Por eso es la belleza de las plataformas. Que todito te lo resume. Te lo comen. No es necesario volver a leer. Esto es tema de, por ejemplo, de especialidad. El ejemplo del tromboembolismo pulmonar. Es una guía clínica de 10 páginas. El especialista lo lee esto. Pero para cosas de tus tareas de años superiores. Para tu conocimiento. Esto es demasiado. Entonces, para eso existen varias páginas. Y son 3 páginas. En este artículo, por ejemplo, que no lo tenía el acceso entero. Pero con esta paginita se lo tiene el acceso entero. Nos escribe 3 páginas. Y vamos a comenzar por Up to Date. Nos han hecho la falsa promesa a los políticos, como siempre. Por lo menos hasta ahora no tengo conocimiento de que tengamos Up to Date gratis. Si a ustedes les han dicho o tienen referencia de eso, me avisan. Yo también estaba muy emocionado cuando nos prometieron que iban a pagar el Up to Date. El Up to Date no es barato. Una cuenta institucional debe rondar los 50 mil dólares. Y las cuentas privadas, 100 dólares al año. Entonces, Up to Date, todo con medicina actualizada, te lo muestra. Este es un ejemplo. Yo no tengo el acceso. He comprado varias plataformas. Pero hay páginas árabes que te lo resumen, que te lo sacan. Te lo hackean. También había antes el hacker de cambiar tu IP a Noruega, por ejemplo. Accedí de esa forma hace unos años, pero lo bloquearon después. Y al final, Up to Date es una página. Para que me entiendan, la van a comenzar a usar en tercer año de forma más frecuente. Los temas de COVID son gratis. Es medicina basada en evidencia actualizada. Lo último, 2021. Entonces, en vez de estar leyendo artículos y artículos, en vez de estar leyendo guía por guía, esto te lo junta todo. Te lo junta los artículos, te lo junta las guías y te lo sintetiza. Y si quieres más información, te deja el link para que entres. Entonces, si quieres más información, le entras en el link, pero no te lees todo el relleno que hay en muchos de los artículos. Y eso ayuda bastante. Les dije, por ejemplo, de esta página, el precio en estudiantes extranjeros de un año es de 100 dólares. 99 dólares y se puede pagar por Paypal. Estaba a punto de comprarlo hasta que conocí la otra página, que es su hermano, que es Dynamite. En esta vida vemos que el precio es similar para estudiantes, 99 dólares. La conocí por un doctor de farmacología, que es el doctor Jacobs. Y él pagaba esta suscripción, por ejemplo, de 400 dólares al año. Y de forma fortuita, descubrí la forma de acceder gratis. Este es un ejemplo. Acá ven que en esta materia solo tengo acceso a la descripción de información general y lo demás no tengo acceso. Y me pide que me suscriba. Pero si entro a esta página, bueno, uno puede copiar todito esto y ponerlo Dynamite. Y en el Google, la primera opción que te salga, te sale esta página. O yo simple busco UTI, U-T-I, Dynamite. Y la primera o la segunda opción y te redirige a esta página. Uno le clica acá y voilà, te sale todo. Te sale todo y es muy similar a UpToDate. Tiene casi lo mismo. Es como una pelea de Coca-Cola versus Pepsi. Obviamente, UpToDate es Coca-Cola y Dynamite es Pepsi. Saben casi lo mismo, pero tema de publicidad y popularidad. Nos inclina a muchas personas a utilizar más el UpToDate. Tengo varios docentes que usan UpToDate. Y los docentes que usan UpToDate son realmente excelentes. Y para nosotros los mortales, Dynamite es igual de respetable. Pero con el hackeo que es tan sencillo, porque te entra con una cuenta, esta cuenta de EBSCO. Nunca terminé de entender esto. Yo lo llevo usando casi tres años y nunca han descubierto este hueco que hay para entrar. Entonces, en Dynamite tienen absolutamente todo. Y desde tercer año hasta que se mueran de médicos, esta página les salva. Y todito es medicina actualizada, por ejemplo. Luego tenemos una versión británica. Cuando vayan avanzando van a ver que tenemos la escuela americana, el de Estados Unidos. La europea en general. Y los británicos que se han separado, no sé si se han enterado, creo que pasó que se separaron de la Unión Europea. Entonces, los británicos tienen todas sus cosas. Y entre una de esas es la misma página de UpToDate Dynamite, pero británica, que es el British Medical Journal Best Practice. A esta página no pude darle un hackeo. Es muy poco conocida acá, pero muy conocida en Europa. Y la suscripción es similar. 76 euros, que serían unos 110 dólares. Es un poquito más caro, por ejemplo. Pero muchos, ¿qué pasa con esto? Muchas universidades pagan estas cosas. Se crean una cuenta institucional, pagan y toditos los estudiantes tienen acceso. Nosotros hemos hecho eso en otras páginas en español, que no son tan amplias. Por ejemplo, HINARI. Ya van a conocer HINARI. Es algo que la universidad paga, pero la verdad que nunca la he usado. Luego tenemos otra página bien famosa que es Cochrane. Pero lo malo de esta página es que a veces sus artículos son muy extensos. Y toditas las negativas que vemos los salvan. Los salvan UpToDate. Los salvan Dynamite. Los que considerarían los salvan también Best Practice. Entonces, esta página, por ejemplo, me ha alejado de las guías clínicas, de los artículos científicos. Todo lo que no encuentro acá recién lo busco en artículos científicos. Pero mi primera fuente de información es esta. Y si tienen problemas con el idioma, no es muy importante. En el Google, en esta pestañita de acá, en el Google Chrome. Uno, después de hacer la búsqueda en inglés, lo traduce al español. Y no hay ningún problema. Entonces, esta página les va a servir bastante en el futuro. Luego tenemos páginas de farmacología. Por ejemplo, esta yo la uso para ver qué medicamentos hay en el país. Que es el Infomerc. Cuando estén en tercer año van a conocer... Bueno, con el Dr. Jacobs, ¿no? Con los demás docentes, nada. Con el Dr. Jacobs van a conocer la página de iDoctus. Que hasta antes de conocer esta paginita, estaba bien frustrado con farmacología, por ejemplo. Porque son muchas cosas por aprender. Pero este iDoctus realmente tiene todo. Todos los medicamentos, interacción de medicamentos. Todas las características que se puedan ver. Precauciones, interacciones, dosis. Todo lo que se imaginen de cada medicamento. Calculadoras, que cuando los pacientes no son sanos. Y incluso qué medicamentos se dan en gestación o lactancia y las insuficiencias. Entonces, esto... Cuando lleguen años superiores, no se olviden de estas aplicaciones. Porque realmente iDoctus, al estar en español y es muy bueno, salva la actividad de muchas personas. Luego tenemos el Medscape. El Medscape fue de los primeritos que conocí. Cuando estaba terminando primer año conocí Medscape. Es una página en Estados Unidos que también tiene todo lo de medicina. Lo malo de Medscape es que no lo actualiza tan seguido. Lo actualizará cada cinco años. Pero UpToDate y Dynamet, por ejemplo, lo actualizan todo el tiempo. Cada vez que sale alguna cosa nueva sale. Al día siguiente incluso ya lo están poniendo. El cambio Medscape no actualiza su información. Pero me ha ayudado porque es una aplicación de celular gratuita. Y te ayuda en todo. Primeramente de los medicamentos. Tiene todo. Es mucho más completo que iDoctus. Realmente tiene todo. Y a veces verán que es mucha letra. Pero no. Es que te va todo para el grano. Nada de relleno. Tiene exámenes, casos, calculadoras. Es muy exacto. Y lo que es único de Medscape. Y para lo que lo sigo usando. Es para técnicas. Las técnicas que van a ver. En exposiciones que no encontraba en ningún lado técnicas. Estos Medscape tienen todo. Por ejemplo, la técnica de hacer una mamografía. Es un ejemplo. Y también resultados de cáncer. Que nunca la utilicé. Porque no llevamos la materia de oncología como tal. Pero Medscape es también otra página excelente. Esta es de la página que la que uso. Esta es la que sí he pagado. La verdad que bastante. Y es esta de acá. Se las presento. Es Osmosis. Y es la página que he utilizado por unos tres años. Por ejemplo, acá estaba en un quiz. De casos clínicos. Y lo que me encanta de esos casos clínicos. Volviendo a recordar. Hacer casos clínicos. Bancos de preguntas. Es la mejor forma de aprender. Obviamente luego de leer el tema. Pero es la mejor forma más eficiente. Y se te pega en el cerebro. Entonces, por ejemplo. Este es un caso de un síndrome de Down. Con síndrome de Alzheimer. Y la respuesta es esta. Y vimos que el 62% de las personas lo respondió. Entonces, su dificultad es media. No estaba ni tan fácil. Ni tan difícil. Y al final te lo da la explicación. Y así uno va yendo. Y yo antes estas barritas que ven acá. Fallaba la mitad. Fallaba en general. 5 de 5 estaba. Pero con el tiempo. Fui subiendo hasta llegar. Como vemos acá. Por ejemplo. 8. 8 de 10. Entonces, el rendimiento mejora bastante. Con nuestros casos clínicos. Pero esta es de las plataformas que les dije. Que es también de alto nivel. Es una estrategia de aprendizaje de alta eficacia. Porque reúne todos los temas. Reúne todos los temas. Por ejemplo. En anatomía. Te lo muestra con los videos. Hay partes de anatomía básica. Como hay partes de anatomía clínica. Y los gráficos que tienen son realmente muy lindos. Por ejemplo. Este es un video. De correlación clínica. De enfermedades pleurales. Y esto. Si lo ven en el mure. Es las últimas páginas de cada capítulo. Y así tiene videos de anatomía. Hay videos de histología. Por ejemplo. De embriología y de genética. Que es lo que están llevando. Y así ha ido haciendo sus videos. Hasta el tema de las especialidades. Y ha sido una plataforma base. Reducir. Por ejemplo. El estudio que yo tenía. De 10 horas diarias. Lo redució a 5. Entonces. Con 5 horas diarias. Cuántas de león. Cuántas de esto. Me estrenando bastante. En la facultad. Porque estas cosas realmente sirven. Pero esta no es la única página. Hay otras páginas. Por ejemplo. Como Lecturio. Que. El mismo. Tiene videos. Bancos de preguntas. Y hace la. La repetición espaciada. Que les comenté. Al principio. Para evitar la curva del olvido. Entonces. Lecturio. También es una. Excelente opción. Luego tenemos. Por ejemplo. Ficio. Que tiene toditas. Estas materias. Que son dibujitos. Bien lindos. Ficio. Por ejemplo. Yo lo compré. Por unos meses. Para descargar. Todos los. Los videos. Tenerlos. Y si me da tiempo. Verlos. Porque realmente. Los videos. Son. Son muy lindos. Lo que les comentaba. De Sketchy. Aquí lo de Sketchy. Fue. Fue vital. En el segundo año. Por ejemplo. Esta página de Sketchy. Así te lo muestra. Los temas. De esta forma. Te lo dibuja. Desde el sol. Hasta todo. Y. Esto se te queda. En. La memoria. Se te queda. Por mucho tiempo. Ya voy. Tres años. De lo que vi. Estos videos. Y sigo recordando. La mayoría. De las cosas. Que ponen acá. Son muy interesantes. Por ejemplo. Es un virus desnudo. Y esa desnudez. Lo interpretan. Con el David de Miralaje. Por decir un ejemplo. Acá hay unos 15. O unos 20. Y así. Son. Son dibujos. Muy buenos. Son dibujos. Realmente. Excelentes. Luego tenemos. Este otro. Por ejemplo. Que es. Board and Beyond. Que. Es una página. Que. Que es en formato. De. Diapositiva. Por ejemplo. Y en calidad. De texto. Por ejemplo. A. A lectura. Y a osmosis. Pero su estética. Muy buena. De los videos. Como les dije. Está en un formato. Diapositiva. Luego. Este es alguien. Que ha resurgido. Como un novato. Por ejemplo. Es. Ambos. Que es. Puro casos clínicos. Por ejemplo. Este es un ejemplo. De. Caso clínico. Un screenshot. ¿No? Que. Que le hice. Y. Y. El caso. Es. Laduito. Y la. Y la imagen. Bueno. No está. Solución. Pero. Es. Bueno. Eso. No lo. Responde. Te explica. El porqué. De las cosas. Y. Y con estos casos. Se te consolida. Más o menos. Actualmente. En osmosis. Por ejemplo. Yo ya hice. Unos. Mil. Seiscientos. Casos clínicos. Durante. Estos años. Y. Y. Como les dije. De a poco. Uno va. Va mejorando. Su acierto. Por ejemplo. Acá ven. Que. Respondo. Cuatro de cinco. De estos casos clínicos. Y antes. Respondía. Dos. Dos de cinco. Tres de cinco. A dudas penas. Pero con el tiempo. Uno va. Mejorando. Y. Y los resultados. También se. Exámenes de la facultad. Y uno se siente mucho mejor. Está aprendiendo. Y te mantienes motivado. Porque como les digo. A todos les llega tarde o temprano. Es. Es el rechazo. A. A leer lo que son los. Los libros. Los libros. Otra página. Otra página. Por ejemplo. Que es. Pixorice. Que tiene dibujos. Casi similar. Casi similar. A lo. A lo de sketchy. Por ejemplo. Los de bacteriología. Están gratis. Por ejemplo. Los de microbiología. Y. Y estos. Y estos. La mayoría de las plataformas. Básicamente. Cuestan lo mismo. En general. Rondan. Por ejemplo. Los 200 dólares. El año. Parece un precio. Alto. Pero. Cuando tú lo trasladas. Al precio. Costo. De día. Son. Cinco bolivianos. Al día. Por ejemplo. Entonces. Realmente. Para la pena. Plataformas. Como dijimos. La mejor forma. De aprender. Son los bancos. De preguntas. Y el mejor banco. De preguntas. Es el del Uboard. Y. Ustedes. Me dirán. ¿Y por qué tantas cosas? Uno no puede usar. Todo esto. Tiene que decidir. Y. Como les he mostrado. Esto. Hay. Muchas. 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 Páginas. Hay. Muchas. De estas páginas. Que están. Incluso. Intentando. Crear sus contenidos. En español. La mayoría. De estas. Formas. Sus contenidos. Son en inglés. Y. Y algo. Que. Por ejemplo. Que me marcó. También. En la pandemia. Fue esta página. El NBME. Que puso. Exámenes gratis. 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 Que son simulacros. Pues. De. De. Residencia. Para el examen. Estados Unidos. Y. Y. Los primeros. Me. Me aplacé. Pero. No me aplacé. Pues. Mal. Allá. Si. Si. Transpulamos. El. 100. Para que sea. 100. Sobre 100. Allá. Te piden. 80. Sobre 100. Para arriba. Las notas. De aprobación. Rondan. Los 80. Puntos. Para arriba. Y. En general. Están. Por los 90. Entonces. Eso. Fue. Como. Que. Un. Balde. De. Agua. Fría. Para darme cuenta. De que. No estaba tan bien. Como pensaba. Pero. De alguna forma. Me fue realmente. Muy bien. En estos exámenes. Conforme los fui haciendo. Muchos gratis. Otros. En descuento. Y. Al final. Acá hice. 1. 400. Preguntas. Por ejemplo. Sumados a las 1. 600. Voy unos 3. 1. Casos clínicos. Resueltos. Durante. Toda la carrera. Y. Y. Yo. Muchas veces. Me aburre. Realmente. Me aburre. Leer. Y. Veo estos videos. Y hago estos casos clínicos. Echado. En mi cama. Porque está en la laptop. No tengo que ir al escritorio. Y. Es más cómodo. Uno tiene que buscar. La forma. De estudiar. Lo más cómodo posible. Y. Como. Como conclusión. Vamos a tener. De que. Usen. Métodos de estudio. Les mostré varios. Eh. No se pueden usar todos. Pero todos los que. Usen. Están muy bienvenidos. Después. Dejen de hacer. Los resúmenes. Como un buen consejo. Más o menos. Un tema. De 10 páginas. Les toma. Unas 4 horas. De resumen. Por ejemplo. Yo soy lentísimo. Al escribir. Pero. Rondan. 2, 3, 4 horas. Pero. Si te lees el tema. De 10 páginas. En una hora. Y. Ves un video. De unos 10 minutos. Y haces. Unos 2 casos clínicos. Eh. Más o menos. El tema. Te lo comes. En 2 horas. Y. Y esto. Se te va a quedar. A diferencia. De que hagas. Los resúmenes. Eh. Te mates. Haciendo resúmenes. Subrayando. Haces el examen. Te va bien. Y. Llega. El examen final. Y. Pucha. No te acuerdas. Nada. Llega el año. Y no te acuerdas. Nada. Peor. Entonces. Al final. A la larga. Uno. Se. Gradúa. Y. Y. Se topa. Con el examen de residencia. Y tiene que volver. A aprender. Todo esto. Y. Toma mucho tiempo. Realmente. Uno tiene. Con la carrera. A. Ser muy. Eficiente. Si no. Le va mal. Luego. Hay que. Enfocarse. En aprender. A largo plazo. Todo. A largo plazo. Y la mejor forma. De aprender. A largo plazo. Como les dije. Son. Los. Casos clínicos. Que son. Muchos. Que se encuentran. A la. A la venta. Muchos. Los. Los descarguen. Con cuentas. Pagadas. Otros. También. Con cuentas. Hackeo. De hace cinco años. Y. Eso. Si gustan. De ese material. Pueden contactarse. Conmigo. También. Descargué. Varios. De esos. Videos. Tanto. Gratuitos. Como. De cuentas. Pagadas. Por ejemplo. Entonces. A mí me encanta. Ayudar. En este aspecto. Y. Y. Si bien. No. Las. Noventa personas. Que están aquí. Van a usar estas cosas. Aunque dos. Tres personas. Que las usen. Es excelente. Porque. Las personas. Que usan esto. Destacan bastante. Y. Y. Su vida. Se hace mucho más fácil. Consejo de oro. El inglés. El inglés. El inglés. Y el inglés. La universidad. Creo que ofrece clases de inglés. Nunca he ido a esas clases. Mi inglés. Fue. Por ejemplo. La secundaria. A todos los que saben inglés. Felicidades. El inglés médico. Se lo aprende. No importa. Qué tan avanzado seas. Con una buena gramática. De un año de inglés. O. Comienzas. A leer medicina. A escuchar medicina. En inglés. Y en dos meses. Ya. Estás. Acha. Y. La oportunidad. De aprender inglés. Para los que no han podido. Es en primer. Y en segundo año. Y ese es el error. Que muchos cometen. Es bastante. Gente. Que entra. En tercer año. En cuarto año. En quinto año. Entra. Por ejemplo. Al CBA. Entran. Dos meses. Digamos. Marzo. Abril. En mayo. Comienzan exámenes. Y. Ya. Lo dejan. En junio. Se calma la cosa. Lo retoman. En julio. Vuelven. En los exámenes. Y al final. Lo dejan. Y al final. Llega cuarto. Y no puedes. Aprender inglés. Llega quinto. No. El internado. Ni soñando. Te graduas. Y ya estás cansado. De aprender. Y al final. Te quedas con este vacío. Más que en currículo. Es un vacío. En la vida. Que por lo menos. No sepas leer inglés. Leer inglés. Es excelente. Y si lo hablas. Una belleza. En el. En el mismo mundo. Era. Por ejemplo. Para mí era raro. Ver que la candidata de Bolivia. Tenga un inglés tan fluido. Y motiva bastante. Y eso es a lo que todos deberíamos de llegar. Y como consejo. De los más importantes. Muy fuera de todo esto. Es que aprendan inglés. En cualquier instituto. En aplicaciones. En series. De cualquier forma. Y tienen estos dos años de la carrera. Tienen harto tiempo. Harto tiempo. Y si. Y si sienten que tienen poco tiempo. Este tiempo. No está siendo bien organizado. Y. Otro. No dejen de hacer lo que les gustaba. Antes de estar en la carrera. Muchos toman la universidad. Como una carrera tóxica. En la que. Uno deja de hacer las cosas. Que le gustaban. Deja de ir a la piscina. Deja de hacer deporte. Deja de ir a su club de danza. Deja de tocar su instrumento. Deja. A su equipo de fútbol. De barrio. No sé. Muchas cosas. Las dejan. Y. Al final. No tener un hobby. En la carrera. Te llega a frustrar. Y a perder. La motivación. No. No dejen de hacer lo que les gustaba. Antes de hacer. Antes de entrar a la carrera. No lo dejen de hacer. Porque. Cuando te enfocas solo en la carrera. Realmente. Como les digo. Te frustras. Pierdes la motivación. Y pierdes mucho potencial. Y es la. Y la medicina es algo que van a hacer toda la vida. Es algo para toda la vida. Van a aprender toda la vida. Y. Y. Eso va a ser algo que amen toda la vida. Y no hagan la carrera. Una relación tóxica. Háganlo. La carrera más sana posible. Y. Eso sería. Chicos. Traté de ser lo más. Corto posible. No sé si tienen. Algunas dudas. Respecto a las. A las plataformas. Mi número está acá. 65. 300. 730. O debo tener. Medio tera. De este material. Y. Para el que. El que. El que guste también. Que se contacte conmigo. Y los. Y los que puedan pagar. A las plataformas. Porque lo que yo tengo. Son videos grabados. Eh. Los que puedan pagar. Las plataformas. Háganlo. Aunque sea. Entre dos. Y entre tres. Tres personas. Pueden hacerlo. Usarlo toda la carrera. Y van a ver. Que la vida. Va a ser más fácil. ¿Tienen alguna duda chicos? Sí. Aquí. Compañero. Dime. Mira. Eh. Te quería preguntarnos. Eh. Tu método de estudios. Al día. Cómo lo. Lo divides. O de qué manera. Puedes. Puedes organizarte. Eh. Te estoy hablando en el día. ¿Verdad? Cómo te organizas. Para estudiar. Ah. Ya. Perfecto. Buena pregunta. Eso varía en cada año. ¿No? Eh. Te voy a decir. Cómo hacía. En primer año. Y cómo. Cómo estoy haciendo. Este año. Por ejemplo. En primer año. Me levantaba a las ocho. De la mañana. Iba a la teórica. Bueno. No. Yo no iba a la teórica. Iba directo a las nueve. De la mañana. A mis clases. Eh. Luego de mis clases. Almorzaba. Como verás. No leía nada. Toda la mañana. En la tarde era donde leía. Porque tenía toda la tarde libre. Y leía entre cinco. A siete horas diarias. De lectura neta. Y en la noche. Ya estaba cansado. Y. Me ponía a dormir. Y así eran casi todos mis días. Eran muy monótonos. ¿No? Obviamente. En los. Cuando era presencial. Luego de la práctica. Te ibas a almorzar. Te ibas para el billar. No sé. Eh. Hay unos grupitos que se iban para tomar. Pero. En general. Era ese. Ese. En mi día. Ahora. En quinto año. Eh. Más o menos. Me levanto. A las seis. Seis treinta de la mañana. Por ejemplo. Eh. Hago gimnasio hasta las ocho de la mañana. Tengo dos horas de clases. Al día. Imagínense. Solo dos horas. Y. El resto del día. Lo tengo libre. Tengo una lectura. De unas tres horas al día. Eh. Mis. Mis materiales. De videos. Eh. Una hora. Y. Juego con mis hermanos. Videojuegos. Tres horas. Mis comidas. Y duermo. Y a veces salgo. ¿No? Entonces. De mis. Ocho horas de estudio. Las. Las bajé hasta cuatro horas. O cinco horas al día. Máximo. Si estoy bien parciales. Y eso hace que sea más tranquilo. Eh. Bueno. Desde tu perspectiva. Se oye muy fácil. ¿No? Pero. Sabemos que. Es. Bueno. Tú lo. Lo haces bien. Genial. ¿No? Me gusta tu método. Es. Una manera muy. Como se dice. Interactiva. Haces ejercicio. Juegas videojuegos. Compartes con tus hermanos. Por favor. Genial. Me parece una. Muy buena. Un muy buen método. De tu parte. Gracias. Eh. Me quedé conforme. Con tu respuesta. De nada. Y no se olviden de dormir. Ocho horas. No se trasnochen. Chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Bueno. Tengo una pregunta. Eh. Justamente. Eh. Tú consideras. Que sería lo mismo. El hacer. Eh. Esquemas. Y un resumen. Eh. Mapas conceptuales. Eh. Sí. Como que. Variado. Entre mapas conceptuales. Y. Como que. Esquemas. No tan cerrado. ¿No? El hacer un mapa conceptual. Como que. Encerrar. Con círculo. Sí o sí. Eh. Tener tus dos palabras. No un mapa conceptual tan cerrado. ¿No? Sino un mapa conceptual. Como que. Bastante. Combinado. Con ya sea. Entre. Basta. Unas. Cinco o seis palabras. En una misma frase. Eh. A veces. Una sola palabra. O incluso. Uno que otro. Memotécnico. Unido ahí. Bastante variado. O sea. No un mapa conceptual. Neto. Neto. Ya. Si te gusta hacer mapas. Sí. Eh. Puedes hacerlo. Pero. No te tome mucho tiempo. Esa es la idea. Eh. Desde mi parte. Yo desde mis ocho años. He estado con la computadora. Eh. He acelerado mi. Dactilografía. Y. Escribo lento. Entonces. Todo lo que tenga que ver con mi uso de manos. En escribir. Hacer cualquier tipo de mapas. No lo hago. Por ese aspecto. Pero. Eh. Eh. Para que te des una idea. Yo escribo tres veces más lento. De lo que lo hace una persona normal. Eh. Entonces. Si tú lo haces rápido. Te diré. Un tema. Lo acabas en dos horas. O menos. Está súper bien que lo hagas. Está súper bien que lo hagas. Pero si te tarda cuatro o cinco horas. Tengo una amiga que hace un mapa conceptual. Cinco horas. Bien bonito. Es una chica mora de los plumones. Y. No. Pues. No da hacer cinco horas ese mapa. No. Que lo hagas un par de horas. Es una belleza. Que no te estrese hacer ese mapa. Y que te guste. Que te motive a estudiar el tema. Gracias. Sí. Justamente. El hacer los mapas. No me toma mucho tiempo. ¿No? Eh. Lo que sí me toma bastante tiempo. Esa vez que me. No sé. Me complico. Me pongo a. O resaltar primero el libro. Y ahí es donde se me va un poco más de tiempo. Porque igual. Al resaltar el libro. Ahí es donde. Utilizo bastantes colores. Y eso creo que es lo que me quita más tiempo. Pero. Últimamente. O por allá. El. Segundo parcial. Que. Al momento del propio. Aumenté mi nota. Ya no resaltaba tanto. Como que era más. Ser el esquema. Netamente. Y sobre eso. El resaltar. Ya igual. He bajado el número de. Colores. Que utilizaba también. Eso. Principalmente. Era lo que más me causaba conflicto. El. El resaltar. Sí. Eso es muy bueno. Mi. Mi transición de resaltar. A no resaltar. Fue. Hacer flechas. En el texto. Por ejemplo. Subrebe una palabra. Y le hacía las correlaciones. Con flechas. Con todo. Y eso fue lo último. Que hice. En cuestión de. Rayar mi libro. Y me ayudó bastante. Y eso tal vez lo podrías considerar también. Gracias. Gracias. Gracias por los consejos y tu tiempo. De nada. Una chica me tomó la palabra. Por ejemplo. Sí. Yo. ¿Qué consejo. Darías. O me darías. A mí. En especial. Que. Me cuesta un poco. Entender la lectura. ¿Cómo podría mejorar eso? Ya. O sea. Al leer el libro. No. A veces hay cosas que no entiendo. Y. Repase una y otra vez. No lo entiendo. ¿Cómo podría. O dónde podría buscar información? Ya. Primeramente. ¿Qué tan rápido lees? Por ejemplo. Yo leo. A un rango de 10 páginas por hora. Más o menos. Sí. Algo más o menos así. Entonces lees bien. Pero. Es que no. Sientes que no aprendes. Eso es normal. Más de la mitad. Dos tercios. El 80 por ciento de lo que lees. No se te va a quedar. Eso es súper normal. La idea es que entiendas. El concepto general. Eso es un error que todos cometemos. En el propio. Les han acostumbrado. A entender todo. Porque de cualquier lado. Van a sacar preguntas. Y en primer año es lo mismo. De cualquier lado. No sé si ya andan a exámenes. O ya los van a dar. De cualquier lado. Les van a sacar preguntas. Como el propio. Y esa mala costumbre se queda. En segundo. En tercero. En cuarto. En quinto. Así que. No está mal. Que releas el tema. Tal vez. Un máximo de dos veces. Si es que no lo entiendes. Y a veces. Cuando no entiendes algo. Es porque no es importante. No te. No hay un método. Simplemente. Cuando leas más. 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 Vas a ser más capa leyendo. Eso es mi consejo. Que te doy. Ok. Gracias. De nada. Una consulta. Dime. Dime. Se puede decir que yo. A mí. Igual como la anterior compañera. Me cuesta un poco a leer. No se me queda mucho. Y además. Como trabajo. Eso me ha hecho. Se puede decir. Un poco imposible. Leer todo el tiempo. Porque. Porque. El tiempo es más corto. Cuando trabajas. Y. Y justo por ese mismo motivo. Al propio. Tuve que intentar. Tres veces el propio. Para ingresar a la casera. Y. Y es un poco más dificulta. Y ahora. Como tú dices. En primer año. Te van a preguntar. Igual que el propio. Entonces. ¿Cómo mejoraría eso? Sobre todo. Con el tiempo. Que es limitado. Y porque. Una vez que llegas. De trabajar. Y que estás cansado. Y quieres estudiar. Pero ya. Te deshinde. El cansancio. Y el sueño. Ya. Perfecto. Lo que te recomendaría. Es que. Trabajas. Ocho horas. Medio tiempo. Por eso. Medio tiempo. Ah ya. No sé si ir a los. ¿Qué es esto? A las clases teóricas. Porque este año. Muy y muy largas. Son de siete y media. Nueve. Y es un poco igual. Me está perjudicando. En el trabajo. Lo que puedes hacer. Para ahorrar tiempo. Bueno. Lo que yo estoy haciendo. Esto virtual. Reproduzco. Por ejemplo. Los videos. De las teóricas. En YouTube. Lo reproduzco. Por dos. Al principio. Lo hacía. Por 1.5. Luego. Lo comencé a hacer. Por dos. Y mi oído. Se hizo más rápido. Entonces. Una teórica. De hora y media. Te la acabas. En 45 minutos. Eso. Uno. Que puedes hacer. Otro. Lo que puedes hacer. Es. No ser. Tan. Tan estricto. Con tus tareas. No seamos mal acostumbrados. A que las tareas. Con eso te califican. Peor en épocas virtuales. Cada docente es diferente. Pero no. No les merez tanto. En las tareas. Eso te va a ganar mucho tiempo. Lo segundo. Es que. No. Por más de que estés muy saturado. No. No reemplaces tus horas de sueño. Jamás. Jamás. De los jamás. No hagas eso. Si bien estás muy ocupado. Como les dije. Con tres horas de estudio. Al día están chochos. Dale. Tú trabajas en la mañana. En la tarde. En la mañana. Y. Desde el colegio. Mi método siempre ha sido. Memorizarme. Y ahora. Con el poco tiempo que tengo. No puedo memorizarme. Si no. Yo podía memorizarme un libro entero. Cuando estaba en el colegio. Pero ahora. Como los libros son más largos. No puedo hacer ese mismo método. Si en el colegio. Creo que la mayoría. Somos los abanderados. Ahí. Y la facultad de medicina. Nos choca. Es un. Es una bofetada. En la cara. A todos. Tienes que dejar. Tratar de memorizar. Y más bien. Tratar de entender. Tema que has entendido. Es tema ganado. Y solamente. Tienes que entender. El tema. Y luego. Buscas. Los exámenes pasados. Que hay en la facultad. Y. Tapas patrón. Y lo resuelves. Después de que termines el tema. Una semana antes del examen. Compras los exámenes pasados. Los tapas patrón. Resuelves. Te pones tus notas correspondientes. Y ya sacas un promedio de esas notas. Y esa va a ser tu nota. Y al examen vas a ir tranquilísimo. Si. Si tu promedio ha sido cincuenta y tantos. Sesenta y tantos. Tresenta y tantos. Vas a sacar eso. Si tu promedio ha sido cuarenta y tantos. Vas a sacar eso. Y. Vas a sacar más. Porque ya sabes cuánto vas a sacar. Y vas a ir más tranquilo. Y. Y la tranquilidad. Aunque no crean en un examen. La tranquilidad. Te puede dar hasta veinte puntos. Yo hice estas pruebas. En el propio. En primer año. Haber dormido. Desayunado. Y da tranquilo. Te puedes subir hasta treinta puntos. En un examen. Sepas o no sepas el tema. Te sube esa cantidad de puntos. Y si vas a trasnocharte. Sin comer. Y. Y con estrés. Vas a perder esos treinta puntos. Y de ahí es que muchos. En el propio diáutico. La nota más famosa es cuarenta y tantos. Cincuenta y tantos. Y no es porque no sepan. Es porque. Nos hacían. Nos hacen. Esperar. A ustedes no les han hecho. Esperar. Pero. A nosotros nos hacían esperar. Desde las siete de la mañana. Hasta las. Dos de la tarde. En un coliseo. Sentados. Frío. Y muchas chicas. Se desmayaban. De. De la baja de azúcar. Entonces. Eso es mi consejo. No sé si te he ayudado. José. Ah ya. Gracias. A ver. Voy a intentar. Porque como tú dices. Justo eso me pasó. En el. En mi segundo intento. Así estaba en el coliseo. Estaba en. Y solo me faltaban veinte puntos. Y me quedé con cincuenta punto cuatro. Y dice. Por unos decimales no he aprobado. Está bien. ¿Tienen alguna duda más? Yo. Tengo una duda. Este. O sea. A mí me pasa que. Puedo leer el libro. Todo bien. Lo entiendo. Pero. Digamos. A la hora de. Hacer un repaso. Si es que no he. Tipo he hecho un resumen. Este. No se me queda. No sé qué consejo me podrías dar. Ahí está. Perfecto. Has hecho. Seguro que has hecho resúmenes. Toda. Toda la vida. Y te has acostumbrado a eso. Eso es normal. No. Tienes dos opciones. Puedes mantenerte. Con tus resúmenes. Vas a aprender. Pero mucho más tiempo. Te va a costar. Y no vas a aprender lo suficiente. Muchas veces. Cuando estés. En. Segundo año. Ya no vas a poder hacer resúmenes. De todos los temas. Y en tercero. Ni sueñas que vas a hacer resúmenes. Porque no te da tiempo. Lo que puedes hacer. Es. Tratar de hacer. Como vimos con el primer. Con la primera persona. Unos tipos mapas conceptuales. Ese. Ese resumen. Que es. En línea recta. Trata de. Unirlo. Con flechas. Correlacionar. La base de la inteligencia. Es. Correlacionar las cosas. Unir cosas. Y entonces. Si haces eso. A tu resumen. Lo vas a convertir. En un mapa conceptual. Y. Con eso vas a superar. Ese es mi consejo. Dale ver. Voy a intentar. De nada. ¿Alguna otra duda? En el chat. En primer año. Como les digo. Es facilito hacer esto. Repartir. Lo que yo hacía. Era. Abarcar todo mi temario. Hasta tres semanas antes. O. O una semana antes. Si estaba muy saturada. De los exámenes. Cosa que. La semana. Ante el examen. Solamente. Me enfocaba. En mis puntos. De. Y. Hacer bancos de preguntas. De esa materia. Pasábamos al siguiente examen. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y no tenía que leer. Nada. Porque. Ya había. Abarcado todo el temario. Es decir. Si su examen. De. Isto. Es. Digamos. El 1 de junio. Y los demás. Son hasta. Todo el mes de junio. Hasta el 20 de mayo. Tendrías que haber. Abarcado. Todo tu temario. Y. Hayas avanzado. En práctica. O no. Ya lo tendrías que haber leído. Al menos. Una vez. Sin métodos. O con métodos. Pero leído. Una vez. Todo. Y así. Llegas. Chocha. Los exámenes. ¿Qué hacen? La mayoría. Lo dejan. La procrastinación. Es grande. De. Y. Ahí es cuando. No se puede hacer nada. ¿No? Ya. Ya. Ya te has saturado. Y. Todo. La salaquete. Y. No se puede hacer nada. Nunca me ha pasado eso. Así que. No te daría un consejo. Desde esa perspectiva. No sé si resuelto todo. Ah. Ronald Churo. Ah. Ya. Perfecto. La tarea. Y el. Y el. Rubier. Son libros. Que. Es. Anatomía. Muerta. Básicamente. Nuestros docentes. Han visto. Que la mayoría. Tiene 70 años. Para. Arribar. Sin desmerecerlos. Ellos. Han aprendido. Con. Testí. Han aprendido. Con. Rubier. Han aprendido. Con. Tachet. Pero. El. Mur. Es. Resumido. Pues. Y. De eso. Les reniegan. Los docentes. Y. Te dicen. Que no leas. Mur. Pero. De mi parte. Les digo. Que. Mur. Es. Suficiente. Lean. Los casos. Clínicos. Que están. En los. Finales. De los capítulos. De Moore. Y eso. Es. Suficiente. Para. Su formación. En anatomía. Todo. Lo demás. Extra. Que leen. En Rubier. Tiene que ser. Excepcional. En práctica. Varios docentes. Creo que el doctor Rojas. El doctor Arevalo. El doctor Arnés. El doctor López. Les van a pedir. Que lean. Rubier. Y. Para sus temas. Léanlo. O sea. No pueden. No tienen de otra. Con esos doctores. No tienen de otra. Pero. Que su base. Sea. Porque es un libro. Muy bueno. Oye. Yo también. Tengo una pregunta. A mí me ha tocado. Con el doctor Omar López. Y la verdad. ¿Puedo hablar? Sí. Dime. Es que. El doctor Omar López. Nos pide hacer siempre. Sí o sí. Eso de leer. Más que todos. Eso de Rubier. Nos pide leerlo así. Nos pide bien detallado. Algo así. En ese caso. También. Aparte de. Si no lo lees bien. También. Un poco. Malito. También. Te aprueba con 51. A veces. Te tira. Ya me ha pasado. A veces. Con él. Y a veces. Por leer Rubier. Mi ejemplo. Es que a veces. No alcanzo. A ver. Los casos clínicos. Que sí o sí. Van a entrar en el examen. En ese caso. ¿Cómo me darías vos. Un consejo. Para. El doctor Omar López. Que. La verdad. Un poco. En eso es jodido. Con las tareas. Que nos da. Bien detallado. Nos pide. Puedes hacer. Un método. De supervivencia. Es costo. Beneficio. Porcentajes. Práctica. Te vale. Treinta y cinco por ciento. Entonces. Enfocas. Tu esfuerzo. En. En la parte teórica. En la práctica. Das un esfuerzo normal. No te esfuerzas. Ni. Tampoco. Flojeas. ¿No? Pero. Te esfuerzas. En el teórico. Y el práctico. Como les digo. Si se esfuerzan. En el teórico. Con cero de práctica. Prueban. Si sacan. Encima. De setenta y cinco. Todos los exámenes. Teóricos. El práctico. Con cero puntos. Lo aprueban. ¿No? Pero no sucede eso. Todo el mundo. Espera. Mucho. De la práctica. Esperan. Que el docente. Les ponga. Ochenta. Noventa. Cien. Y la teórica. Lo dejan. Y ahí. Nacen. Todos los problemas. Desde. Primero. Hasta. Hasta. Al final de los días. No sé si he resuelto todo. Sí. Sí. Entonces. Tengo que enfocarme. También más. En la teórica. ¿No? ¿Ves? Para salvar eso también. Sí. Y aprender. Aprender. No solo salvar. Aprender. Van a ver. Que saber. La. La fisura. De la fisura. Del húmero. No sé. Que la verdad. No tiene ningún valor. Ningún valor. No les va a servir de nada. Les va a servir. Saber la rama de la rama. Les va a servir. La correlación clínica. Les va a servir. La inervación. De los músculos. Las parálisis. Les va a servir. El tamaño. De los órganos. Y eso. No necesitan. Saberte. La anatomía. Del hueso. Ya está. Hasta. 20 páginas. De esfenoides. No. No necesitas eso. Y una pregunta más. Sobre esas páginas. Que hay en sí. Sus videos. Eso. En este caso. Son en inglés. ¿No? ¿Eh? Pero creo que se. Creo que vienen traducidos. Muchas páginas. Que son solo texto. Lo puedes traducir. Tienen ya esa opción. O con el Chrome. O la misma página. Pero los videos. No se pueden traducir. No se pueden. Hay subtítulos. Pero no es lo mismo. Te digo. No. No es lo mismo. Tienes que entenderle. Y. Y yo. Estuve tres años en inglés. Vi los videos. No los entendía. Al principio. Pero. En un mes. Ya. Ya gané. Mi inglés médico. Y. Y. Súper bien. Y. Por eso. Es un consejo. Pilar. Fundamental. De medicina. Toda su información. Está en inglés. ¿Tienen más dudas? Una pregunta. Perdón. Sobre el primer parcial. Creo que a principios de las clases pasaron la nómina en dónde está y de dónde a dónde va a entrar para el examen teórico, ¿verdad? Sí. Algunas cosas ahí. Bueno, no. Yo he visto que no está todo lo que está en el libro. Eso es porque se omite o hay que asumir que va a entrar todo eso. Ah, ya. Sí. Va a entrar todo lo que está en el temario. La verdad, siendo de sincero, yo no sabía qué era el temario. Yo preguntaba cuál era el último tema que se daba y hasta ahí leía. No me importaba el temario. Si el temario era tórax y extremidades, por ejemplo, leía todo tórax y todas extremidades. No hacía esa distinción por temas. Este tema sí, este tema no. Porque a la larga no vas a saber en cuarto año qué es tal cosa. Y vas a fallar y en quinto vas a fallar y así sucesivamente. Entonces, como les digo, el mur es cortito. Es cortísimo el mur. Como les digo, me daba chance de darle tres leídas en el año a ese libro. Entonces, en el Rubier lo podía haber leído una, a duras penas tal vez. Pero el mur les da tiempo de leer. Si no lo están leyendo todo es porque no están organizando bien su tiempo. No sé si te lo suelto tú. Sí, gracias. Quería confirmar eso. De nada. Una última pregunta. Dime. Eso igual. Justamente me acaba de hacer recuerdo la última pregunta de mi compañera. ¿Cómo te divides ahora el temario? ¿O cómo te dividías antes igual el temario? ¿O los libros, la bibliografía? Tenías un libro base, ejemplo, aquí lo podemos tomarte, ejemplo, al mur. Y sobre este complementabas haciendo tus, no sé, resúmenes. O bueno, como decías tú, solo leías, ¿no? Solo de lo que leías del mur le dabas una ojeada a los demás libros. O leías bastante de todos. O cómo te distribuías con los libros para un tema. Por ejemplo, anatomía, solo leí mur. Participé en olimpiadas de neuroanatomía y ahí nos exigieron leer la parte de neuro de Rubier Cabeza. Entonces tuve que leer Cabeza de Rubier, todo Cabeza. Y leí todo mur, solo mur. Histología leí el Gartner, pero me parecía, no sé si saben que el Gartner es libro de odontología, es de odontólogo o odontóloga, no sé. Pero el Ross, a los que están pasando con el Carrasco, es una belleza ese libro. No se preocupen por lo molecular, que pesa mil Daltons, esas cosas, mide tres nanómetros, no. Pero el Ross en histología es bellísimo. Y el Carrasco pregunta de ambos, ¿no? En embrión el Ajman, el Ajman chiquitito. Ustedes deben, los que tienen el libro, es chiquitísimo. Bueno, te lo puedes leer el libro en unas dos semanas, si le metes ocho horas diarias. Entonces, solo leí las bibliografías que me dijeron y yo me arrepiento bastante de haber hecho eso. Me hubiera gustado ver videos, resolver casos clínicos y no lo hice, porque no sabía que podía hacer eso. Entonces, mi consejo de eso, que resuelvan casos clínicos. Bancos de preguntas tengo, como les digo. Mi número se los dejé ahí para si les pueda colaborar en unos cuantos bancos de preguntas. Y les recomendaría que hagan eso. Si bien los bancos de preguntas, puede ser que no entren a su examen. Se van a acordar a cinco años. En embriología, cuando es rota en pediatría y vean a un niño, por ejemplo, no sé, con... Por ejemplo, les daré una experiencia. No sé si en embrio llevaron el síndrome de D. George. ¿Estoy correcto? No sé si ya llevaron ese síndrome. Aún no, al parecer. Ya lo van a llevar. El punto es que vimos a ese paciente y éramos tres internos. Yo era el único estudiante de quinto y estaba el doctor. Nos presentó el caso y los internos no sabían qué rayos tenía ese paciente. Ese niño. Y yo salté ese rato. Esto es el síndrome de George, doctor. Y se sorprendió el doctor que me dijo, ¿cómo te acuerdas de esas cosas de embrio? Y yo le dije, porque en osmosis yo resolví 10 casos clínicos de síndrome de D. George. No en primer año. Lo resolví en segundo año. Ya cuando había pasado toda la materia. Entonces, un síndrome tan raro, el de D. George, por el mismo hecho de haber hecho casos clínicos, lo podía diagnosticar fácilmente. Y eso es lo que quiero que hagan ustedes, bueno, que aprendan a hacer ustedes. Esto que me desvío mucho de la pregunta. No, más bien, gracias a lo que en conclusión, entonces, es bueno tener la biografía en cuenta que nos han dicho y sobre eso complementar con casos clínicos y te lo recuerdo bastante y los videos, ¿no? Sí, sí, con eso, súper divertido la carrera, ¿no? No entran en depresión. Lo que me causaba conflicto, así, perdón, si sigo hablando, era que la biografía, que la mostraron bastante extensa para las teóricas, justo en la clase inaugural, que pusieron como unos nueve libros para anatomía, o no, creo que seis, o algo así. Por ahí, esos títulos que pusieron justamente para anatomía, para histología y para embriología, creo unos cuatro o cinco, más o menos. Y eso fue lo que me causó bastante confusión, de que cómo iba a poder sacar de tanto texto, ¿no? No, nadie lee eso, ni tus docentes han leído eso. Lo que han hecho nuestros docentes, han leído Rubier, todos. Y han leído algo de Testi, y ya. La Tarjet también, alguien me preguntaba. La Tarjet es muy buena, nunca lo leí, así que no puedo opinar de ese libro. Me han dicho que es muy buena. Pero esa medicina antigua ya no la tienen que traer a nosotros, ¿no? No hagas caso a esa intimidación. Tú escoges un libro y lo terminas. En este caso, el Mur, te sobra el tiempo, y el Rubier, lo lees cabalito, en edad. O sea, perdón. Los doctores en las teóricas solo se basan en Mur, ¿verdad? O sea, no utilizan las bibliografías que han pasado en la inauguración. Sí, sí, esa es la respuesta. Tenían amigos que leían de la Tarjet, del Rubier, y les iba mal. Les iba mal. Pucha, pero les preguntaba cosas de anatomía, unos cracks. Pero les iba mal. Y como les digo, los exámenes están mal enfocados. No se sientan mal si sacan 50, no se sientan superhéroes si sacan 80, 90. La idea es que aprendan. Y Zaret, sí, la respuesta es sí. Está distribuido. A ver, te voy a mostrar un poco. En anatomía, lastimosamente, solo eran 18 casos clínicos. Como ven, son mis primeros casos. Fallé más de la mitad. Más de la mitad, porque eran puras fracturas. En embrios, también son poquitos casos. Esa es la bacana. Son 19. Y histología, todavía no sacó casos clínicos. Pero tengo videos de osmosis. Y también tengo casos clínicos de otras plataformas. O sea, te diré, no sé, unas 100 preguntas de histología, unas 500 de anatomía tendré en otras plataformas. No en osmosis. Osmosis lo ha hecho por sistemas. Como ves, neuro, psiquiatría, músculo esquelético, microbiología. Y eso. No hay más dudas, chicos. Disculpe, entonces, ¿los exámenes teóricos van a salir de los libros que estamos viendo? O sea, los, por ejemplo, de Anatomía de Muir y Histología Gartner y Embriología de Lama. De esos libros no van a salir como de Ross o de otras bibliografías, ¿verdad? Eh, Ross sí va a salir. De Ross va a salir. Y de Embriología o Lachman nomás. Y de Anatomía de Muir, sí. Solo de Muir. Bueno, en mi año, les diría hace cinco años que fue. Lo que pasé el primer año. Así era en mi año. Como leí el Muir tres veces, pucha, me lo sabía el libro de memoria. Y veía la pregunta, ah, esto está en tal página. Y iba a mi fotografía mental de la página y taja, tenía la respuesta. Bueno, entonces sacan textual. Así que no se preocupen de, pucha, de que voy a leer de dos libros. Sino preocúpense de resolver casos clínicos desde changuitos, pucha. Porque tengo compañeros de quinto año que ni siquiera saben los valores de hemoglobina normal. No saben, no saben diagnosticar neumonía. No saben diagnosticar infección urinaria. No, si no saben diagnosticar, ¿qué van a diagnosticar? Síndromes congénitos raros. Y da bastante pena. No son todos, pucha, pero ves a compañeros que han llegado a quinto año y dices, ¿cómo han llegado estos changos? Entonces, su criterio de clínica tiene que desarrollarlo y no solo enfocarse en los exámenes. Eso bien, gracias. ¿Y qué parte de Rubier nos recomendaría, digamos, para profundizarse? ¿Qué capítulo o qué parte, qué tema, digamos, que sería importante, digamos, para nosotros? De acuerdo a su docente, les digo. Yo pasaba con el Guzmán, docente Guzmán. No sé si hay estudiantes de él. El doctor me conoce muy bien. Perdí su número. Me lo saludan de parte de Raúl. Y con el Guzmán llevábamos Moore. Era solamente Moore. Con los demás docentes llevan Rubier. Entonces, tienen que adaptarse nomás. Y otro consejo que no les decía. Cuidado con histología. Por favor, chicos. Cuidado con histología. La mitad del año se va a quedar en histología. Y eso pasa siempre. Entonces, tengan cuidado con esa materia. Le meten 80% de la batería a anatomía. Le meten 10 de batería a histología. Y 10 de batería a embriología. Y da pena. Bueno, mejor no hablar respecto a esos temas. Pero cuídense con histología. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más para concluir? Una pregunta. Dime. ¿Recomendaría que leamos Latarjet y Moore? ¿O cómo haríamos? Porque de mí, con el doctor Vega, es de Latarjet. Y de ahí es los exámenes y así. Ah, ya. Léelo Latarjet y los casos clínicos de Moore. Y con eso vas a estar bien. No, no es necesario que leas ambos libros. Si tu docente es full Latarjet, meterle Latarjet. Recuerden que la anatomía es la misma. Todos tenemos los mismos pares de huesos, las mismas partes, los mismos músculos. Entonces, no varía, ¿no? Entonces, meterle Latarjet nomás y para ganar tu clínica al Moore. En el final, ¿no? En los finales del capítulo. De nada. Ah, con el doctor. Ah, con los dos poderes. Perdón, una pregunta. Dime. Disculpa mi ignorancia. No sé, no sé nada, pero quería consultarte. O sea, con los doctores que estamos en práctica, digamos, a Nato, solo con él voy a dar teórico a tanto práctica. Ah, no. Ah, no. Creo que llegó. Creo que llegó. Ahora. Ah, ya. Ahí está bien. No. No, el teórico se divide en los docentes. Cada docente pone cinco preguntas y ese es su examen teórico. Así que no se preocupen. Va a entrar de todo un poco. Ya muy amable, gracias. De nada. Respecto al doctor Rojas, no lo conozco. Es un excelente pediatra gastroenterólogo en su especialidad. Sí es bien. Tiene, ¿cómo les digo? Es súper convincente. El doctor es excelente. Él es de la escuela vieja de medicina. Sabe la rama de la rama de la rama de la rama. Sabe la fisura de la fisura de la fisura del hueso. Y el doctor Rojas, acóplense a lo de él. La verdad que no lo conozco. Pone buenas notas si te esfuerzas. Si no te esfuerzas, te va a aplazar. Es muy justo con las notas. El doctor Arevalo es un crack. Me hubiera gustado también pasar con él. Pero pasé con el Guzmán, que también es un crack. Y ese es el tema del Rubier, te cuento. Es letra y no tiene dibujos. Ya tiene un dibujo cada dos páginas. Está en blanco y negro y feo. ¿No? Por eso yo leo Moore. Y doy mil gracias que mi docente me tocó Moore, el del doctor Guzmán. Así que mi sentido pésame a los demás. Trata de... Tenía compañeros que leían Rubier y hacían las imágenes del... No me acuerdo cómo se llama este librito de imágenes, de puras imágenes. Atrás de Néter. El de Néter, sí, sí. Yo no lo veía el de Néter. Ah, pues si estaban con el López, ni saquen el Néter, no, no, no mencionen el Néter. Les va a colgar el... en su mismo cuarto. Con el doctor López. No mencionen el Néter. Pero hacían eso. Con el Néter y solucionaban su problema. Perdón, ¿por qué no vamos a mencionar el Néter con el doctor López? No le gusta. Dice que son dibujos de niños. Eso es lo que me han dicho. Así que no les confirmo al 100. Para imágenes, ¿cuáles recomendarías? El Moore tiene buenas imágenes. Osmosis, por ejemplo, tenía antes imágenes en 3D de anatomía. Era una belleza, pero ahora no tiene imágenes en 3D. Lo reemplazó con videos. Entonces, tú tenías el músculo y tú lo rotabas y veías las partes y una belleza. El Néter el Néter es muy bueno pero como leía Moore, las imágenes del Moore son suficientes. Gracias. De nada. Una pregunta. ¿Hay alguna página especial o algo así donde se puedan obtener videos más específicos, no sé, tal vez de anatomía o algo así? Tal vez que puedas recomendar. hay demasiados, demasiadas plataformas. Los que los que les mostré, por ejemplo, Lecturio, parece que tiene muy buenos videos, pero son de paga, toditos son de paga. Lecturio está en 400 dólares dos años de cuenta, por ejemplo, es carísimo. Pero como les dije, los descargué los videos y eso, les puedo ofrecer esos videos, pero en anatomía yo no vi videos, no encontré una página y los del estudio vi uno o dos y parecen buenos. Ya estoy en quinto año y ver videos de anatomía desde el estudio no me da tiempo. ¿Videos huecos? Dijo que Perdón, dime. Dijo que con Dynamet era, se podía tipo que hackear porque había un hueco. ¿Cómo era eso? Era sencillo. Ah, ya. Ve mi pantalla ¿Vale qué? Son en Utidynamet la primera página. Pero esto les va a servir desde el tercer año. No, no ahora. Porque es clínica. ¿La han visto? Le he dado clic acá y es eso. Solo es eso. Haces tu búsqueda en inglés. Obviamente que son patologías. Por ejemplo COVID. Y luego de hacer tu búsqueda lo 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 traduces y ya está. Disculpa, ¿tu número podrías pasar de nuevo? No sé si pasó no, lo veo en el chat. Por favor. perdón, 65 300 737 de acá. Lo anoté en el chat, ¿cierto? Gracias. De nada. Y yo creo que eso sería todo. Nos hemos extendido 45 minutos con las preguntas. Muchas gracias por su participación, chicos. Cualquier duda también me pueden escribir en el WhatsApp. Muy complacido de responderles. y felicidades de nuevo por haber entrado a la poderosísima Facultad de Medicina con todos nuestros defectos. La Facultad de Medicina sigue siendo una facultad excelente en Bolivia. Buenas noches, chicos. Cuídense. Está la tercera hora grave. Todo el día vemos morir doctores, algunos de nuestros docentes. En primer año creo que falleció el doctor. No sé si el doctor Carrasco cómo se encuentra. ¿Alguien me podría confirmar, tal vez? Estaban diciendo que estaba un poco más estable en relación a cómo iba de lo que lo internaron. Ah, genial. Ay, qué bien. Hay que rezar. Sí. Es una ruleta rusa el COVID. No sabes cómo te va a dar. Buenas noches, chicos. Cuídense y gracias por estar presentes. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Listo. Gracias. Raúl, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Raúl. Gracias. 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 Gracias.